¿Cuál es tu nombre? Nacho Nacho? Oh, un buen nombre Yo soy un gato negro Eh, negro no, un poco blanco, eh, me gustó Oh, qué bello Ma, tú eres la mujer más hermosa del mundo La mujer no, soy hombre Lo soy, ma, ¿eh? Sí, ma, uno... Oh, qué bello, eh Qué barba Un poco de videotipo Jajajaja, Victor No, la mujer más hermosa del mundo Miquel, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien. Bienvenidos a la Arty Challenge. Oh, yeah. ¿Tú legit toquit? ¡Cú! ¿Estás contento con este año? ¿Cómo se ha hecho este año? Sí, estoy contento con el aire. El coraje no es lo más largo, pero hay algunos elementos bastante cool. Y la carrera de la carrera, ¿sabes? Es bastante difícil para estos chicos hacer los cortes. Hay muchos carrera de carrera. Sí, lo veo. Estoy aquí con Brandon Rees. ¿Cómo estás? Muy bien. No me haces una buena carrera. No en finales, pero me hacía un placer. Estoy enfocando con Chaz Guldemont. y se mantiene la piscina de los slopes, Cristian está enfocando sobre el ambiente. ¿Por qué eso? Porque el Arcturio es un evento verde. ¿Qué hora es? No sé. ¡Es hora de ir! ¿Sabes lo que ese son es? Es el sonido de... El final día de la Arcturio de la Arcturio! ¡Felicula! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!